Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. En este vídeo os quiero hablar sobre el sistema de notación hexadecimal, pero antes déjame decirte que si este es el primer vídeo que ves de mi canal, este es un canal dedicado a desarrollo web y en él vas a poder encontrar todo lo que necesitas para convertirte en un desarrollador web, siempre con las mejores prácticas y con la documentación oficial para respaldar todo lo que digo. Si tienes algún problema con este vídeo o hay algo que me quieras comentar, te dejo un link en la descripción a mi comunidad de Discord, donde ya somos casi 7.000 personas y si quieres preguntarme algo personalmente, estoy todos los días en Twitch. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche hora de España y martes y jueves a las 7 de la tarde hora de España. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a ver cómo dar colores con el sistema hexadecimal. La notación hexadecimal es la más común en desarrollo web para dar colores. Se basa en los mismos principios que el RGB que vimos en el vídeo anterior, solo que esta vez lo vamos a escribir en notación hexadecimal. Este sistema es un sistema basado en 16 valores que van del 0 al 15. Esto es un poquito raro porque también utiliza letras. Utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Y en este tipo de notación también necesitamos 256 valores, exactamente igual que teníamos en RGB. Se compone de 16 caracteres en parejas y esto es porque 16 por 16 son 256, que son los valores que necesitamos. Para indicar que vamos a usar la notación hexadecimal tenemos que utilizar el símbolo de hash o de almohadilla y a continuación utilizaremos la notación por parejas. Van a ir dos valores que van a corresponder al canal rojo, otros dos que corresponderán al canal verde y otros dos al canal azul. Antes de continuar con la teoría vamos a ver cómo funciona esto para que no os liéis. Voy a quitar esto de aquí, que no me hace falta, que era para unas pruebas. Y aquí donde tenemos el background color de Vox, en lugar de utilizar un light coral, vamos a ver cómo funciona esto con sistema hexadecimal. Lo primero es poner la almohadilla, que se pone con ALGR y 3. Y después, si quisiéramos que esto fuera blanco, necesitaríamos poner todos los valores al máximo. Como el valor máximo de hexadecimal es la F, el blanco correspondería a 6 Fs, porque tienen que ir en parejas. Entonces, tenemos FF en el canal rojo, FF en el canal azul y FF en el canal verde. Lo he dicho al revés. El segundo es el verde y el tercero el azul. Si quisiéramos que esto fuera de color negro, pues podríamos poner el valor mínimo, que son seis ceros. Y de esta forma tendríamos un color negro. Si quisiéramos un rojo, pues los dos primeros valores tendrían que tener el valor máximo, porque este es el canal rojo. Si quisiéramos un verde, pues estos dos valores serían los máximos. Y si lo quisiéramos azul, pues tendríamos estos dos valores al máximo. Estos son los colores principales, el RGB. Tenéis que tener en cuenta que esto tampoco es algo que tengáis que memorizar. Lo mismo que os dije con RGB. Simplemente tenéis que entender cómo funciona. No sirve de nada memorizar colores en notación hexadecimal. Ahora que hemos visto esto, vamos a ver que cuando una pareja usa el mismo valor, se puede omitir el segundo valor, siempre que se haga en las tres parejas. Es decir, si yo tengo un blanco, es decir, FFF, como las parejas tienen el mismo valor, yo puedo dejar esto simplemente en tres Fs. Y con esto le estaremos diciendo que la primera pareja va a estar al máximo que puede, la segunda también y la tercera también. Aquí hay algo que os puede confundir, que es que no tienen que ser los mismos valores. Simplemente se tienen que repetir. Si quisiera poner un rojo, con F00 me valdría, porque en este punto los dos valores serían cero y en este punto también serían cero. Si quisiera un verde, podría poner 0F0. Y si quisiera un azul, podría poner 00F. Esto es algo que al principio yo entiendo que es un poco confuso, pero al final es practicarlo. Y llega un momento en el que cuando ves un color en hexadecimal, más o menos ya deduces cuál es el color. De todas formas, Visual Studio Code nos va a dar el mismo color picker. Si yo aquí pusiera el light coral que teníamos en un principio, si pulsamos aquí arriba, como veis en RGB es 240, 128, 128. Y si hacemos clic aquí, nos da la versión en hexadecimal, que sería F008080. Si os acordáis, en RGB os dije que 128 equivale al gris puro, que sería lo que está justo entre medias. Entre 0 y 255 tenemos el 128. En hexadecimal ese color es el 80. Si yo aquí pongo 808080, tenemos exactamente el mismo gris que tendríamos con 128, 128, 128. De hecho, si me pongo aquí encima y lo cambiamos a RGB, como veis, esto es un gris puro que en hexadecimal equivale al 808080. Estos son ciertos detallitos que vas aprendiendo, pero no los tenéis que memorizar, os repito. Esto es algo que con el tiempo vais asimilando porque lo usáis mucho. Por si alguien se lo está preguntando, este código de aquí no lo podríamos simplificar. Porque si os dais cuenta, si separamos esto en parejas, para que lo veáis más claro, no hay ninguna pareja que repita valores. Y se tendrían que repetir tres parejas. Es decir, aquí podría ser 8800 y yo qué sé, 77. Y esto sí se podría simplificar. Pero cuando las parejas tienen valores distintos, tenemos que utilizar los seis caracteres. No podemos utilizar tres. Vamos a dejar esto como estaba. Y vamos a ver cómo funciona la notación hexadecimal cuando queremos trabajar con transparencias, exactamente igual que hacíamos con RGB. Pero antes, déjame decirte que si crees que este contenido es útil y que realmente está aportando valor, compártelo en tus redes sociales, etiquétame, te dejo por aquí las redes, y utiliza el hashtag YoAprendoConDorian, que es donde está compartiendo toda la comunidad los logros que va consiguiendo. Tened en cuenta que cuanto más apoyo reciba el canal, más contenido gratuito y de calidad os voy a poder traer. Y con el tiempo, entre todos, vamos a poder conseguir que YouTube no solo sea un sitio donde hay contenido gratuito, sino que además sea un sitio donde el contenido realmente es de calidad. Y dicho esto, vamos a ver cómo funciona la transparencia cuando utilizamos el modo hexadecimal. Al igual que hacíamos en el modo RGB, cuando trabajamos con hexadecimal, también tenemos la opción de añadir un cuarto canal. Aquí tenemos R, G y B. Si añadimos un cuarto canal, podría ser, por ejemplo, otro 80, que esto equivale al 0,5. Esto os lo digo porque si 80 es la mitad entre 0 y 255, en el cuarto canal que va de 0 a 1, el 80 será el 0,5. Si tenemos solo tres valores, también podemos trabajar de esta forma. Si yo pusiera un 3, 3, 3 y quisiera darle un 50%, lo lógico sería pensar que si ponemos aquí un 80, esto sería el 50%. Pero como estamos utilizando la forma abreviada, no podemos poner un 80 porque esta pareja no se repite. Lo más cercano que podríamos poner es un 8 o un 7. Estas dos formas nos dejan muy cerquita del 50%. Esto os lo comento para que lo tengáis en cuenta si en algún momento queréis hacer esto. Y para que veáis el resultado voy a poner esto como light coral y le voy a dar esta sombra pero con hexadecimal. Vamos a coger este box shadow, lo voy a poner justo debajo y en lugar de utilizar RGB, lo que voy a hacer es un 0,0,0 al 8. Y si os dais cuenta, si yo comento esto, hay una pequeña variación pero muy pequeñita porque este 8 equivale, bueno, de hecho si nos ponemos encima ya nos lo dice, es un RGBA al 0,0,0 al 0,5%, 0,53. Estamos muy cerca del 50%. De la misma forma, si ponemos aquí un 4 por ejemplo, pues le bajaríamos la opacidad y esto equivaldría a un 0,26 en RGBA. Esta es la forma de trabajar con transparencias utilizando notación hexadecimal. En el siguiente vídeo vamos a hablar del último modo de color que existe, que sería el HSL, que es un poquito más complejo pero está más pensado para los humanos que para las máquinas. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, déjame un like y un comentario diciéndome qué te ha parecido, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.